La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes qué bien que me sienta, papá La primavera ha llegado a la ciudad y no sabes qué bien que me sienta, papá Seguimos para bingo Vale va, me he encantado de este niño Vamos a ensayar otra parte de la canción Como sabréis, los raceros los creemos un poco chulillos, ¿vale? Los crecemos un poco el centro del mundo. Yo en mi caso, únicamente me considero la reencarnación de Jesucristo nacida en Barcelona, ¿vale? Por eso me bauticé con el nombre de la fe. Bueno, entonces, lo que yo quiero es que cuando me muera, porque eso está claro que todos nos moriremos, la gente me recuerde cuando esté enferma, cuando tenga una gripe, ¿vale? Cuando os conmude. Entonces, la gente, en lugar de os conmude a decir Jesús, dirá mi nombre, que es de la fe. Lo que vamos a hacer a continuación es ensayar esta pequeña función. Yo os conmude un total de tres veces y al responder, vosotros diréis de la fe. Y la cuarta vez os conmude a la nena y diréis de la fe, señora, porque la colega ya no es una nena. ¡De verdad! ¡Estamos listos! ¡Venga! ¡Dos, dos, tres, tres, tres! ¡Achón! ¡De la fe! A ver, mucho más alto se puede inventar esto, ¿eh? ¡Achón! ¡De la fe! ¡Woo! ¡Más alto! ¡Achón! ¡De la fe! ¡Bien! ¡Ya lo damos estañada! ¡Achín! ¡De la fe! ¡De la fe! Vale, salimos del local, ensayo, volvemos al flip. ¡Estamos cantando, estamos bailando la primavera! ¡Venga, todos! ¡Achón! 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 ¡Totalmente irreversible! ¡Han llegado al tanto, pero la fecha ha blotado! ¡En fin, todo el nacimiento! ¡Vuelven a brillar las ramas! ¡Ven y que las coordenadas de madera está en la casa! ¡Es súper ágil y pensada! ¡Un capullo por decir que su programa ha abrazado! ¡Ha pasado aquella niña! ¡Y al momento ya estallado! ¡No sé bien lo que me pasa, todo está más hasta arriba! ¡Los planetas están devolivos y el mundo es un vegano! ¡Ha cambiado de motorio, pirueltas naturales, el simbolio de los retórios! ¡Pobran los protagonismos! ¡Sinció que el alquilismo se tomó la decisión! ¡Ha cambiado de motorio! ¡Llegó la revolución! ¡Se pone la primera manga, llega a volar a la segunda y el vino de tres segundos! ¡Han llegado al manga corta! ¡A partir que el tránsito te lo corten! ¡Un cuerpo tan ganito, formación, profesional de profesión! ¡Un tránsito! ¡Ven y que la ha llegado a la ciudad y no sabe lo bien que me sienta papá! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Vuelven a chingos muy bien! ¡La primera vez se ha llegado a la ciudad y no sabe lo bien que me sienta papá! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡La primavera! ¡Vaya gamba! ¡Vaya gamba! ¡Vaya gamba! Extra El bebé es Navarquías El relleno de la oliva Barcerona está está guapa Aunque vuelvas a cloacas Eres mi corazón Atiendo se ve Patronando Chuka 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 chuka